Bueno, llega un gran éxito que por aquí están hablando muchísimo de La Ley del Corazón 2. Llegaste a esta historia, aquí tengo el brochure de la primera temporada. Sí, divino. Trabajar con estos actores que ya habían posicionado la telenovela, que fue un mega éxito, que la gente estaba súper conectada con Luciano, con todos, con Sebastián. ¿Cómo te trataron ellos? ¿Cómo fue llegar a este grupo? Fue un recibimiento muy lindo, yo te debo decir, yo desde los castings no tenía ni idea, Carlitos, que iba a ser la antagonista, ni idea. Yo te lo dije, ¿recuerdas en la primera entrevista? En la primera entrevista cuando te entregó a usted, yo te dije, oye, pero vas a ser la llana y tú no miras, yo creo que no, y después terminaste siendo la más mala. ¿Cómo te parece? Yo no tenía ni idea, luego llego, me llaman, y bueno, quedo yo, ¡qué emoción! Voy a ser además la antagonista por primera manera. Fui feliz, fui muy feliz siendo antagonista, porque uno creería que las antagonistas son como esas de las novelas de antes mexicanas, que son todas, no, pero es una mujer divina, bella, simplemente estaba enamorada de un hombre maravilloso, que no la correspondía. Para nada. ¿Te gustó como acabó el personaje o no? Me encantó, me encantó, fue muy divino, se reconcilió con todos, todos terminaron luego queriéndola muchísimo, ella también queriendo muchísimo a todos. Siempre, además, hubo una cosa que me gustó mucho, que lo hablábamos en todas las escenas, y sobre todo con Laura, con mi tocaya, porque queríamos defender a la mujer, ¿sabes? Porque en las escenas a veces estaban planteadas como, tú eres la mala, y nos tratábamos mal entre mujeres, porque ella era la que estaba con Pablo, y no sé qué, y dijimos, no, o sea, no, simplemente son situaciones, y entre nosotros lo hablábamos y con los directores también, para que la mujer no quedara mal, o sea, no tenían por qué, simplemente fue una mujer que se enamoró de un hombre que, pues, él fue el que también le paró bolas, ella no le puso una pistola en la cabeza para decirle, cállate conmigo, y no, y bien, y hacemos las escenas muy light, sin pelearnos, sin ser violentas entre nosotras mismas, entonces fue muy chévere, fue muy bonito, a mí me gustó ese final, fue también muy sentido, muy bello. Quiero que todo el mundo sepa que la escena cuando Lucía Vallejo, además, Lucía Vallejo, que la hablé con Alejandra. Como el café con el nombre de mujeres, yo te dije, te acuerdo así, yo te dije, oye, pero si esa es Lucía, el café con el nombre de mujeres, y me dijiste, ay, madre, es verdad. Lo hablé con Alejandra Borrero en su momento, y me destellaban como yo, yo, sí. Bueno, esa escena final de Lucía, cuando se estaba despidiendo de la firma de abogados, que él dice que se va a hacer un viaje, fue mi escena final como actriz dentro de la novela. Esas lágrimas que derramé despidiéndome, fueron despidiéndome de verdad, de todos mis compañeros, en los cuales también le dije palabras mías de Laura, agradeciéndoles por la acogida que me dieron dentro de la novela. Bueno, Lucía pedía perdón y todo, pero todo me lo apropié porque de verdad era mi último día. Ya, ese era mi último día y mi última escena. Ahí acababa Laura de León dentro de la ley del corazón. Y fue muy bonito. Ya cuando dieron corta, todos llorábamos, nos abrazábamos, nos despedimos, nos dimos las gracias. Fue muy bonito. Yo estuve ahí también haciendo las entrevistas y eso era horrible, eso parecía un velorio. Todo el mundo, imagínate, o sea, yo los entrevistaba y se entrecortaba la voz, todo el mundo era como, no, somos una familia, no sé qué. No, increíble. Y además de este director Víctor Cantillo, espectacular también. O sea. Adoro a Víctor, es mi amigo, mi todo, lo adoro muchísimo. Fue un placer para mí trabajar con él y con Sergio. Son unos grandes directores. Me ayudaron muchísimo a construir este personaje y a dejarlo bien cada noche para que no quedara como una bruja mala. Vimos con una gran producción y te tengo un reto acá que es pa' quererte. Pa' quererte. Yo ya no estaba en RCN, entonces tienes que conseguirme la ficha o algo de pa' quererte porque no tengo nada de pa' quererte. Este es el reto. ¡Lo prometo! Si lo quieres, yo voy a mover cielo y tierra en el canal de RCN pa' conseguirlo y te lo mando. Muchas gracias. Vale mucho este personaje porque al comienzo yo decía, ay, ¿esta niña qué? Como tan fastidiosa, enamorada de un viejo. Pues yo decía, no es esto tan raro y me pegué una encarretada. O sea, dije, buenísimo porque refleja la realidad de muchas mujeres que hay mujeres de verdad que se enamoran de hombres no solamente por el físico. Hay personas que le gustan mayores de esos que llaman señores. Sí, mi Carly. Bueno, este personaje, yo también aquí, que estamos en un confesionario, va a confesar que yo no quería que fuera costeña, yo decía, ay, una costeña más, no puede ser, no puede ser. Hablé, dije, no puede ser paisa, caleña, cucuteña, por favor, de algún otro lado que no se la costa. No, me dijeron un no rotundo y yo. Bueno, entonces voy a hablar un costeño muy exagerado que nunca he hecho porque también hay costeñas que hablan así, lo puedo decir. Y voy a meterle muchos dichos. Y bueno, estos dichos han sido la sensación porque todo el mundo se ríe, mi papá a veces me dice, oye, tenía rato de no escuchar tal dicho, mi mamá lo decía, yo no te creo, yo no sé ni de dónde lo saco, yo empiezo a llamar a mis amigos costeños para que me digan, porque a mí a veces pues se me pueden olvidar, le pregunto a Salomón, oye, tú cómo dirías tal cosa, tal, tal, para cambiar, siempre cambia las cosas. Otro costeñísimo. Otro costeñísimo. Y lo que, y lo que estás diciendo, Carlitos, es tal cual, o sea, esta mujer es una mujer costeña que se vino a la capital a buscar oportunidades porque tenía un hijo y tenía que salir adelante y pues es claro que en la costa pues no hay mucho para poder ahí trabajar y lo típico. Entonces, le salían hombres acá pues de su misma edad pero que lo único que querían era llevarle a la cama hinchado. Entonces, ella estaba mamada de esto y aparece este hombre que ya no se fijó ni en su edad ni nada sino que le pareció un caballero y dijo ¡Madre! Esto es divino de este señor me gusta ¿por qué no me voy a enamorar de él? Y contra todas las críticas de su mejor amiga y de las personas que tenía a su alrededor que no le podían creer que ella tuviera un novio para como 30 años mayor que ella defendió su amor a capa y espada y ahí está con él y aparte tuvo que aguantar la lata de la exmujer que está todo el día Pero ¿qué tal esa actriz? Dios mío esta actriz es espectacular estar al lado tuyo además imagínate también tuvo un reto fuerte ella reconquistar a esa relación de un marido que ya había terminado y tratar de como una hipocresía tratando de ser supuestamente como amiga tuya tratando primero atacándote y después siendo amiga y después con la hija eso fue como un enredito ahí como muy interesante Sí y esta chica Azucena siempre tratando de quedar igual muy bien como dicen en la costa no soltando el chupo delante de ella para no tratarla mal cuando ella llega en esas escenas que ella llega a la casa como diciéndole esto y esto y lo otro y cantándole la tabla ella siempre en su posición ella como Dios mío señora por favor cálmese sí y estas son historias que pasan en la vida real y que uno ve que la exmujer se mete en la relación que tiene su marido actualmente y que les duele mucho más porque ven que es de una mujer que están con una mujer más joven entonces claro esas escenas con Alina han sido maravillosas con la hija de este hombre que la detesta ella y que eran amigas sí y que eran amigas qué tal ven como es ese momento donde están grabando y le dicen ya no pueden seguir grabando esto se corta habían alcanzado a grabar hasta dónde cómo fue este choque porque la novela estaba yendo muy bien sí Carlitos pues bueno nada empieza la pandemia yo recuerdo perfecto que un día estábamos grabando y vimos una noticia Colombia primer caso de COVID-19 no puede ser Dios mío bueno ya nosotros seguimos grabando obviamente todavía no estaba lo de usar el tapabocas a cada rato ni nada pero igual seguíamos grabando felizmente nosotros íbamos muy adelantados no íbamos sobre los libretos la verdad sí íbamos muy adelantados y de repente un día tipo como 20 de marzo por ahí que el presidente dice que cierran vuelos y cierran Colombia y cierran la novela y dicen no pues nos toca cerrar chicos tenemos que parar la verdad sí te voy a decir nos sentimos seguros porque era muy miedoso era muy miedoso ir a grabar si lo voy a confesar no lo voy a negar porque uno no sabe sí y todo porque claro la alambrada ponerse el micrófono todos venían pues el equipo que el transporte público que es hola ¿cómo estás? no sabíamos con quién habían estado ellos ellos no sabían con quién habíamos estado nosotros grabar en exteriores grabar en locaciones grabar con tanta gente la parte de comida la parte de transporte o sea esto es personal de apoyo exacto entonces era miedoso nos sentimos de verdad te lo digo seguro fue muy triste fue muy triste porque decíamos santa madre que irá a pasar fue ese momento que a todos nos tomó por sorpresa el COVID que se ganaron todos miércoles el COVID tomó más fuerza en Colombia paramos de trabajar bueno y después de un tiempo nos dijeron que íbamos a hacer capítulos en casa para la web del canal y y fue y fue muy difícil no se lo van a negar es muy difícil porque la cosa es así estamos desde un Zoom conectados digamos desde el computador está el Zoom con audífonos inalámbrico y en el celular es que grabamos nuestra imagen y es muy horrible porque entonces todos miramos a la cámara del celular pero nos estamos oyendo desde el Zoom entonces es muy feo uno no se puede ver uno no sabe la otra persona qué en qué momento terminó a veces hay delay por el internet a veces se porta el internet y es como ¿qué? no te escuchamos no, momento corto, corto lo vamos a grabar ay no bueno pero ya ya retomaron grabaciones o no no grabaciones presenciales aún no hemos retomado hicimos una segunda temporada de Pa' Quererte en Casa que muy pronto va a salir por ahí hoy salieron como las las promos pero yo creo que muy pronto yo diría que por ahí diciembre de pronto empezamos a grabar otra vez Pa' Quererte bueno antes de seguir con la próxima quiero saber un dato esta telenovela Pa' Quererte se llamaba Papacitos ¿tú estuviste en Papacitos o no? llegaste de una a Pa' Quererte no, sí estuve en Papacitos grabaste la primera parte exacto fui parte del elenco que estuvo en Papacitos y que permaneció ahorita en Pa' Quererte sí, empezamos pararon reescribieron reescribieron 5, 4, 3, 2 reescribieron libretos y nuevamente empezamos Carlos Ochoa y sus novelas continúrbices 3, 4, 3, 2 3, 4, 4, 3 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7